17 minutos pasan de las 7 de la tarde, Vicky, Nico, Fabri, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Verdad que hoy es un día especial los martes, no? Claro, profesor. Es un día especial, los martes es un día especial. Punto. ¿Cómo son los martes? Especial. Especial. No me voy a quedar ok. Son especiales porque viene Nico que hace su maravillosa columna y porque viene Fabri, que no sabemos qué hace, pero viene. Bueno, vengo a prender al profesor. No, no, que viene a prender. Ah, como que engalanar con su presencia. Muy buen vestuarista, Fabri, ¿eh? Estuvo divertido el otro día. El profesor no le gustó. Mentira. No, no me gustó. Mentira. No te voy a llamar más para los fines de semana. Echó en vivo a Manuel y te trajo a ti. Mentira, te dije que a mí me hubiera gustado mucho y me parecía que tenías que dedicarte a eso. Yo había entendido como que no, que los fines de semana no me ibas a llamar más, que no podías. Es porque no quiere los fines de semana. No, no, no fue así. Y estaba mirando a Ian que estaba bronceado. Está bronceado. Me quemé la cara, en realidad, no estoy bronceado. Ella tiene como un bronceado medio abanixero. Con el bronceado se destaca la hermosura de sus ojos, ¿no? ¡Ah, el profesor! Con el miel. Pero qué tiró. Siempre hay que dar el respeto. Obviamente. ¿De qué va a ser? No, sí, sí, se le notan los ojitos. ¿Tenemos un primer plano de ojos? No sé por qué viste que los ojos... No, no, bueno, no, no. Un cambio de piel, de color, cuando uno... Los tostados, depende del tipo de ojos que tienes, ¿se resaltan más o resaltan menos? Es verdad. Estaba mirando, y vos tenés ojos verdes. Ahí tiene que ser claros. No, ojos color zafiro, profesor. Es más cheto de ojos todavía. Celeste estirando azul, dependiendo el clima, dependiendo el día, dependiendo la altura del sol, por ejemplo, también. No le des color. Y vos tenés ojos marrones. Los tuyos son... Medio pelo. Marroncitos nomás. Lindos. Qué cosa importante son los ojos en las personas, ¿no? ¿En el sentido de la función que cumplen o en el sentido estético? No, no, obviamente en el sentido de la función que cumplen, no me cabe la menor duda, que eso es muy importante. Sino en la presencia de las personas. Sí. Marcan mucho los ojos. Sí. No solamente el color, sino la forma. Sí, el tamaño. Hay gente que tiene ojos muy grandes, por ejemplo. Sí. Y hay gente que tiene ojos muy chicos. Sí. Yo los tengo chiquitos, vos medio chiquitos también. A mí siempre me impresionan los... Siempre tengo un lío cuando los voy a mencionar, si son indios o hindúes. Los hindúes son la religión. Claro. Pero son los indios que en general tienen unos ojos enormes. Sí. Y hay algunos de una intensidad, un color oscuro de una intensidad que es brutal. Me llama la... Nada, me llama la atención porque, bueno, también los ojos marcan también características de los lugares donde son. Bueno, no había ni que hablar los asiáticos de Japón, de China, que tienen los ojos muy pequeños, rasgados. Sí. Pero... Bueno, nada, era eso. No, está bien, está bien. La gente del norte, de Europa, tiene los ojos más pequeños. Hay alguien que está pidiendo un primer plano para los ojos de Nico, por favor. No, no, no. El otro día vi... Ay, aquí un jugador de fútbol en el partido que nos llamó la atención. Estaban viniendo con Tato porque... Ah... Era tan... Ahí está. ¿Por qué la cosificación? No, pero ¿por qué? No es una cosificación. Está muy bien. Es una investigación de tus ojos. No, pero pon un poquito en cómo. Sacamos, ya lo sacamos, ya está, ya lo vieron. Que me impresionó, capaz que alguno de ustedes lo detecta, porque llama la atención verlo porque son tan grises, pero en un gris tan claro que son casi que transparentes los ojos. Y nos quedamos con... no me acuerdo el nombre, pero raro, un color muy raro, que no, no, no es muy común ver ese tipo de gris tan, tan, tan casi que transparente. No me acuerdo ahora quién era. ¿Un jugador? Sí. No sé. A mí lo que me impresionó una vez fue ver un albino. Vieron que los albinos no tienen pigmentación, ni siquiera en los ojos. No sé si eso se aplica a todos los albinos. O algunos. Pero una vez me tocó ver una persona que pensás que está ciega. Pero no. Bueno, nada, un comentario. No sé. Está muy bien eso, porque yo sé que hay en el color de los ojos, como en otras cosas, hay temas que son genéticos. No tengo claro. Alguna vez un amigo mío, bueno, mi amigo Héctor Musto, que es catedrático de genética, alguna vez me explicó, pero yo nunca logré, no sé si no logré asimilarlo, cómo es que se da esa situación. Si los padres tienen uno marrón y otro verde, qué color sale, o cuál es la posibilidad mayor, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que no logro saber, pero tienen un componente genético. Sí. Igual, ¿cómo se explica, por ejemplo, que la descendencia de una pareja que tiene ojos los dos marrones o los dos claros o lo que sea, salga de un color que ninguno de los dos tiene? Bueno. ¿Qué pasa? Yo creo que una vez lo comenté, pero igual, como dicen, la audiencia... Se renueva. Se renueva. Este año, creo que fui a un lugar y había una familia que tenía un hijo pelirrojo. Y un pelirrojo, además, muy parecido al que yo tenía cuando era niño y joven. Y a mí me llamó la atención, hice un comentario sobre eso. Estaba en una piscina, hice un comentario. Le hice un comentario a los padres, mirá, yo tenía ese color, no sé cuánto. Y entonces el tipo, el hombre, el padre de Chiquilín, me dijo, para que un niño sea pelirrojo, los dos padres tienen que tener determinado gen que los transforma en pelirrojos al hijo. Pero no necesariamente ellos son pelirrojos. Claro. Porque para eso los dos padres tienen que tener ese mismo gen. Y ellos pueden haber tenido ese gen de uno de los padres, si era de darlo, y no ser pelirrojos. Entonces yo supongo que en el tema de los ojos también debe haber algo de eso. De que de repente dos padres que tienen, no sé, un gen X o algo que produce que pese a tener ojos marrones, tengan un hijo con ojos verdes. O pese a tener ojos verdes, tengan un hijo con ojos marrones, no sé. ¿Están? Habría que llamarnos a... ¿Por qué nos metimos en esto, no? Alguien de genética, ¿no? A Mengele, por ejemplo. Sendik. Va. ¿Por qué? Ay, a Sendik. En fin. Yo colgaba analizando, tipo, rey. Y me estaba pensando a ver. Claro, por el video, no. Pero hay un tema del gen, del pigmento, de la melanina, mi mente viajó todo eso hasta que apareció Sendik. Claro, porque también está el hecho de eso que decías recién. Bueno, esta persona que te contaba me explicaba que las personas que tienen ese gen tienen en un primer momento original gente que vivía en zonas de muy poco sol. Claro. Y entonces que necesitaba, que por algún motivo había una transformación genética que les permitiera resolver la ausencia de sol para poder asimilar, creo, que la vitamina B12. Algo así. Y en la zona, no, no. Son temas que son bastante más confiables, más complicados que los... Sí, sí, claramente el humano se va adaptando al clima y así se va transformando, ¿no? Porque, por ejemplo... La vitamina D es la que mucha gente necesita como el complemento de la vitamina. Es la que uno dice, bueno, voy a tomar un poquito de vitamina D, que es la del sol. Claro, porque necesitas sol. Claro. Sí, sí, sí. En las Islas Británicas, por ejemplo, hay muchísimo colorado. Sobre todo en Irlanda. Sí. Y bueno, es el norte y tiene algo que ver con el poco sol. A mí me lo explicó alguna vez, pero un día vamos a tener un genetista que nos explique todo. Ah, me gusta, me gusta el proyecto. ¿Por qué somos altos, bajos, por qué somos blancos o de otro color? ¿Por qué tenemos ojos de este tipo? ¿Por qué tenemos ojos...? ¿No te interesa? Puntualmente. Podemos hacer una columna. Bueno, muy bien. Hablando de eso, ¿no les impresionan los husky, los perros husky? ¿Cuáles son, profe? Los que tienen los trineos. Claro. Creo que son los que tienen los trineos, ¿no? Sí. El perro es siberiano, creo que le dicen. Que casi que no tiene ojos, se parece como... Tiene una cosa blanca ahí. Y creo que no ladra nada más. ¿No? Creo que escuché alguna vez decir algo así. Ideal para apartamento, entonces. Ah, ¿cuáles son los siberianos? Sí. Ah, sí. Tienen un ladrido medio... Parecido a la ujía. Es más una ujía. Es más una cosa de lobo. O una cosa de ujía o... Bueno, muy bien. Yo no sé si los husky y los siberianos son los mismos perros. No, creo que no. Ah, yo digo los siberianos. Husky no. Hay todo un tema ahí. Ahora, por ejemplo, descubrí que la pantera negra, por ejemplo, no es una especie en sí. Es una pantera que es negra. En realidad es un jaguar o un leopardo que es negro. Que tiene... es lo contrario al albino. Pero no hay una... es algo frecuente, pero no hay una especie que es la pantera negra. Nos mintieron. El libro de la selva nos mintió. El libro de la selva era el de Mowgli. Sí. Que tenía a... A Balú. A Balú. Me encantaba. Y a... A Balú era el oso. ¿Cómo era? ¿La pantera? Que la pantera era como la parte más recta y Balú lo más divertido. Creo que terminaba en NAR el nombre de la pantera. Sí. Jack Naro era con eso. Sí, sí. O Shira. Shira. Ah, puede ser, ¿eh? Baguira. Baguira. ¿No era Baguira? Sí, sí, sí. Puede ser perfectamente. Cinco segundos lo sacamos. Qué grande, ¿eh? No, dice que es la misma raza. Es el Siberian Husky. Que es el mismo. Bueno, no hay... Perdón. ¿No tienden algunos a tener heterocromía? O sea, uno con un color y otro de otro. Ah, pucha. Los siberianos tienen. Algunos tienen. Algunos tienen. Qué grande el nombre, ¿no? ¿Viste cómo manejó el término? Sí, policromía. Dijo. Heterocromía. Heterocromía. Capaz estoy tirando fruta, pero si no estoy mal, se llama así. Bueno, después están los que tienen un ojo azul y otro a su lado. Un ojo marrón y otro a su lado, perdón. Profesor, lo dije mal, lo dije mal. Yo creo que hay que tirar la pausa en este momento. Es un ojo marrón, tiene un ojo marrón y otro a su lado. Pero vos sabés que hay gente que tiene... Digo, yo conozco a Tulbóvich, ahora no me acuerdo el nombre de él, no es Ernesto, bueno, que es baterista, un percusionista muy importante que ahora creo que está viviendo en Europa. Que él tiene un ojo azul y otro marrón. Sí, sí, hay pila de casos. Después que él te acostumbras... Pero al principio es raro. Sí. Vos decís, copa, ¿y esto? No, es como que medio raro. Aparte puede pasar un montón de tiempo sin que te des cuenta y cuando te das cuenta no podés dejar de mirarlo. Bueno, eso pasa en todas las cosas. Es como cuando ves una baldosa ahí que está mal puesta y al principio no te das cuenta y después que te das cuenta no, no podés dejar de mirar. Bueno, muy bien, señores. Hablemos de cosas que nos interesan. Por ejemplo... La genética. No, no, no. ¿Qué sería empezaste a ver? No, 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 no. El pastel de... No, mentira. Hay algo ahí con la mente humana, ¿no? Que es muy poderosa en ese sentido. No hace crear cualquier cosa. Y lo llevo al ejemplo de, por ejemplo, vos te querés comprar un Suzuki Alto, por ejemplo. Totalmente. Y empezás a ver Suzuki Alto por todos lados. Y dices, pa, está lleno. Y en realidad no cambió. Lo que cambia es tu percepción. ¿Sabés dónde más me pasó? ¿No te convence eso? Nombrar marcas no me convence. Ah, no. Bueno, pero podemos decir... Resulta que un día decidí comprarme una campera de cuero. Claro. ¿Está bien? Lo que pasa es que las cosas significan a partir de que son nombradas. Y a partir de ese momento tienen, me parece a mí, algún tipo de relevancia para la mente. En este momento nosotros estamos rodeados por infinidad de cosas. Son infinitas las cosas que nos rodean. Porque cada cosa tiene en su detalle muchas cosas. Entonces hay un montón. Y en la medida que se nombra, significa. Y si significa, empieza a tener entidad. Es decir, existe. Las cosas existen a partir de que se nombra. Conclusión. A mí me pasó mucho, en los dos embarazos me pasó lo mismo, que ante la primera sospecha empezaba a ver embarazadas, pero a rolete. O sea, caminaba y veía embarazadas. Aparecían embarazadas, embarazadas, embarazadas. Y era como, esto es una señal. Una pandemia. Aparecían, esto es una señal, señora. Siguiendo la... Tú estás embarazada. Siguiendo la línea de Nico, quiere decir que, bueno, que en el momento que vos pensás que tenés un embarazo, empezás a percibir el embarazo en los demás. Claro. Pero eso que dice él, dejando de lado las marcas, eso yo, a mí me ha pasado en muchas cosas. Sí. No, es que de repente, bueno, aparte de que Google te empieza más de bollo, no sé quién, te empieza a mandar, porque pensé en comprarme una hidrolavadora, ¿no? Buenísima compra, profe. Y te atacó el algoritmo. ¿Eh? Te atacó el algoritmo. Te llamé a este alcohol. Te llamé a este algoritmo, veo las hidrolavadoras por todos lados. Pero te pasa con todo, un día pensás, ¡Ah, qué buena tarea una campera de cuero! Y empezás a ver gente que usa campera de cuero. Es como que eso, capaz que, yo creo que es como él dice. Cuando estudiaba con Sandino filosofía, él nos ponía un ejemplo, y era que él estaba, por ejemplo, escribiendo en la computadora, ¿no? Y horas y horas y horas escribiendo en la computadora. Y en un momento venía su mujer y le decía, no vas a agarrar la mugre que tenés ahí al lado. Y él miraba y aparecía mugre. Y él decía, mientras no me habían dicho que había mugre, esa mugre no existía. Yo puedo asegurarte que esa mugre no estaba ahí. Lo único que existía era la computadora, él, y un ambiente propicio para escribir. Y sin embargo, bastó que alguien la señalara para que empezara a existir. Y esa mugre empezó a perturbar el trabajo. Porque yo estaba trabajando diciendo, tengo que limpiar la mugre. Claro. O sea, que antes no existía. O sea, a partir del momento, como vos decís, que alguien le nombró... Bueno, pero llevémoslo al fútbol. Que de repente a vos alguien viene y te dice, no, porque viste que... Hay algo que se ha hablado mucho. La saga nacional es lenta. Claro. Y vos empezás a mirar el partido y a ver si es lenta la saga nacional. No necesariamente tengáis que comprarla, pero sí lo empezás a mirar. Decís, son lentos. A ver cómo resuelven tal... O sea, te dicen, no, no. Tal delantero, fíjate cómo se para. De repente nunca lo habías percibido. Se para de tal manera. Y a partir de ahí empezás a mirar cosas. Y ahí hay otro problema, que es el problema de las expectativas. Que es, vos empezás a mirar, no solamente... No con el... Con un prejuicio que es, es lento. Me dijeron que es lento. Entonces, capaz que no es rápido, pero sí, che, no es tan lento. Y eso, o sea, es mejor para el jugador. Es como cuando, no sé, vas a ir a Puntas Pinillo. Te dicen, mira que Puntas Pinillo es fabuloso, es un lugar espectacular, no sé qué, no sé cuánto. Vas y de repente dices, está para nada, pero no es tan espectacular como me habían contado. O al revés. O sea, lo que te dicen o lo que te comentan de algo siempre va a tener un rol preponderante en tu primer concepto de esa cosa. Ya sea, la saga nacional es lenta, ya sea, este lugar es una maravilla o es espantoso y te va a jugar para un lado o para el otro. En historia pasa mucho que empiezan a existir a partir de que son investigadas situaciones que antes, en el momento que ocurrieron, no existían como tales, no significaban como tales. Por ejemplo, se inaugura un nuevo campo de análisis, ¿no? Pongamos por caso los asesinatos de personas menores de 18 años, que antes no estaba puesto en estadística, ni analizado, ni significado, pero a partir de que alguien se toma el trabajo y decir, che, pará, vamos a ver qué pasa a partir de ahí, es que, bueno, empiezan a aparecer aquellos muertos que eran muertos genéricos, de una masa genérica, empiezan a ser significados por su edad. En este caso puede ser por su género, por su nacionalidad, por su país, por el marco de acuerdo, por el marco conceptual que se inaugura posteriormente. Entonces eso también, como que le empieza a dar entidad a cosas que ya pasaron y que en su momento no existieron, no tuvieron entidad. Sobre lo que estaba diciendo vos, lo busqué ahora porque me encantó una parte de la encabezada, de una columna que es pie de esponda en la diaria. ¿Se acuerdan que una vez yo estuve con nosotros haciendo el cálculo de cuáles eran las probabilidades que tenía Uruguay de clasificar el mundial? Dice, lo cuenta rápidamente, dice, hace unos años llegué a ganar un concurso de fútbol de un grupo de viajes de ciencias económicas. Gané el premio de revelación. La distinción no se vio tanto a mi desempeño, que fue, debo decirlo, bastante bueno, como a la distancia con respecto a las expectativas que generaban mi aspecto de garbado, mi llegada al campo de juego con camiseta Herring y championes topper y mi escaso y torpe precalentamiento. Dice, el éxito no es más que la diferencia entre la expectativa y la realidad. Claro. Es tal cual. ¿No? Buenísimo. Me gusta vincularlo al deporte porque muchas veces se dice, ah, fulanito es un fracasado, mirá, jugó en tal cuadro, jugó ponerle en Nacional, en Peñaroli y después volvió a su cuadro. O sea, fracasado en el mundo del fútbol soy yo en todo caso que fui a una práctica de séptima y volví. Tipo que después de hacer todas las inferiores llegó a primera y jugó un partido en primera y se sostuvo incluso, ¿cómo va a ser un fracasado? O sea, fracasado llegó. Ni que hablar cuando se habla de los atletas de alto nivel, ¿no? Claro. El que perdió una final, el que fue a los Juegos Olímpicos y salió décimo o vigésimo o trigésimo. Es la expectativa que uno pone. ¿Cuál es el triunfo en el fútbol? Llegar a Europa, ahora es Europa, tener la mansión, los autos, la guita, esa es como, y jugar en un gran club de Europa, si no, esa expectativa por debajo ya es un, bueno, si no pasa tanto de determinado lugar o estatus, pasa a ser un fracaso. A mí me parece que es un tema muy interesante porque en realidad un poco lo hablábamos cuando hablábamos de Peñarol y la Copa de Libertadores, ¿no? O sea, Peñarol se ha hecho una expectativa tremenda y el golpe recibido en Brasil se transformaba en un fracaso. La forma en que no se transformaba en un fracaso es que la actuación de Peñarol en el partido de jugar acá fue la tal que hiciera olvidar aquello que había pasado. Y yo lo planteo porque me parece que muchas veces el gran problema que uno tiene que en los deportes, sobre todo en el fútbol y el básquetbol es donde más se da, es la diferencia entre la expectativa, el punto de donde se parte y el punto al que se puede llegar. Entonces vos tenés, me decís, ¿por qué nosotros, por qué, a ver, ¿por qué nosotros, si, no puede ser, Uruguay tiene que estar en el Mundial, usted tiene que ser campeón mundial, ¿por qué? Porque, ¿cuál es el punto de partida para decir, Uruguay tiene que ser campeón del mundo? Tenés que tener una base sólida, si no la tenés, simplemente es una expectativa, una ilusión, un deseo, ¿no? Y con respecto a eso que decías, yo siempre lo he usado como, antes lo he usado mucho como ejemplo, el ejemplo de Cooper, el técnico argentino que jugó dos veces la final de la Champions, creo que con el Valencia o el... con el Valencia, y la perdió, un perdedor, un perdedor, Cooper es un perdedor, perdió dos finales, perdió dos finales con el Sevilla, Valencia, llegó a dos finales de la Champions, ¿cómo puede ser un perdedor? Como una vez me dijo Puga, me dijo, el problema del fútbol, ¿sabes cuál es? Que juegan 20 y gana uno, todo lo demás es un perdedor. Bueno, lo que pasa es que las historias que más se conocen son las de los ganadores incluso en el fútbol, porque si vos hablás con, pones a toda la masa de futbolistas, la mayoría nunca ganaron nada, pero nosotros estamos acostumbrados a hablar, a conocer jugadores que han ganado cosas, por lo menos un título, una copa, algo, pero en realidad la mayoría nunca ganaron nada. Sí, eso yo creo que nos pasa a nosotros y tal vez a los hinchas o a los espectadores, pero en el mundo del fútbol no pasa, yo recuerdo un presidente felicitando a un jugador de fútbol que había hecho una carrera en el exterior, pero había ido a Centroamérica, a países de segundo orden de Centroamérica, creo que algún equipo Brasil, Argentina, y había vuelto aquí, nunca jugó en un cuadro grande, y este hombre del fútbol, creo que era dirigente, presidente de un equipo, le dijo, lo felicito por la carrera que hizo, y claro, tremenda carrera hizo, fue al exterior, estuvo en equipos de otros países, tuvo tremenda experiencia, estuvo 20 años jugando al fútbol, y está, y ahora estaba volviendo, pero para un, qué sé yo, hincha capaz que, este, ¿dónde jugó? ¿dónde jugó? Pero es tremenda carrera. Esa prisa, pero hay... 20 años jugando con ca-champion, todo, y es tremenda carrera, de verdad. Bueno, pero lo que pasa es que ahí también, este, que, en realidad, ¿cuál es el porcentaje, no? Yo creo que es el 0,5% de los, todos los niños que llegan, que empiezan a jugar. 0,01. 0,01. 0,01. De los niños que empiezan a jugar al baggy fútbol, el 0,01, creo que es, termina jugando, termina siendo profesional. Sí. O sea, ser profesional en el fútbol es algo muy difícil llegar a esa instancia. Ni que hablar, tener la fortuna de que alguien te conteste y te lleve a jugar al exterior. Por más que nosotros decimos, oh, los uruguayos hay 500 jugadores en el exterior. Bueno, hay 500 jugadores en el exterior y hay 500 en la casa, son 1.000 y hay 40.000 niños jugando al baggy fútbol. Sí, o más. O más. Bueno, por eso. Yo creo que en el fútbol, en el Uruguay, ahora también eran las mujeres, pero en mi época eran mayormente los varones, estaban los varones que llegaban y los que no llegábamos. Y todos estábamos determinados por el momento de nuestra vida en la que nos dimos cuenta que no íbamos a ser futbolistas. Todos en algún momento tuvimos la expectativa de ser futbolistas. Todos. Hasta el que jugaba con tierra en la canchita. Sí. Y de todos esos llegan. Un puñadito. Nada. Una nada. Esos que llegan, ya está. Llegaron. Sí, sí. En mi caso era futbolista y parodista. No llegué a ninguna de las dos. ¿Quién va a ser parodista? De un conjunto en particular. Vamos a apiar. ¿Querés que empecemos a hacer gestiones? No, ya abandoné también. Tampoco hay talento. Vuelve Horacio este año. Yo creo que vos tenés talento para escribir. Vuelve Horacio. Pero no para ni la actitud. Horacio. El baile mucho menos que el canto, ¿no? Bueno, pero tenés talento podés escribir. Voy a hablar con Rubino. A vos, Horacio Rubino, te queremos decir. ¿Tenés un talento acá? O todavía tengo 30 capaz que puedo intentar el fútbol profesional. Yo hablo con Horacio. Yo todos los años que sale Horacio me saco una foto con él. Así que este año cuando le saque una foto le puedo decir. ¿Pero en qué te desempeñás? ¿Cómo llevarías el hilo conductor? Horacio es lo más grande que hay. No, yo no lo sé. Es un grande, sí, pero lo digo. Pero sos tan fanático. Vamos, sí. Sí, sí. Horacio. Soma de llevar el hilo conductor de las parodias, de cantar, bailar. ¿Qué pasa que... Es como un casting. ¿Tú qué haces bien? Obedece a un sueño de niño donde uno quería bailar y cantar y después lo demás no importaba, ¿verdad? Dice alguien acá que es cierto eso, ¿no? Eso es algo que saben los hinchas de Cuadro Chico. Por eso mi canción preferida dame la ilusión de ser campeón. Claro. La ilusión. Porque es una realidad porque vos sos hincha de un equipo que no son los dos grandes y ¿cuál es tu expectativa de que puedas conseguir? O sea, ganar un partido, ganarle a Peñarón en el campeón del siglo... Ya está. Ya está. Sos feliz. Porque tenés una... Lográ... Yo lo tengo como atesorado dos momentos que para mí fueron hermosos que fueron ver a Rampla y a Liverpool debutar en torneos internacionales en el Francine. Fue una... Y bueno, y Racing cuando jugó la Copa Libertadores. Ver a esa gente que iba llegando al estadio que era la familia que venía el abuelo, el hijo y el nieto y venían todos a ver ese momento histórico de poder jugar. es mucho más gratificante ser hincha de un cuadro de chicos porque tus ilusiones son mucho más pequeñas y se cumplen por qué. y el goce... Yo soy una convencida que el goce es mucho más grande con respeto de los internacionales de Peñarol el goce cuando pasan esas cosas es muchísimo más grande porque es extremadamente deseado y esperado. Es inolvidable. Es inolvidable. Para mí la comparativa es lo que le pasó a Peñarol ahora en la semifinal. O sea, es... A nivel de América contra los recibidos Peñarol es un equipo más pequeño. Entonces, capaz que la sensación es similar a la de un cuadro chico ganándole un grande. Bueno, ya están llamando acá, están escribiendo allí cómo podés comparar la grandeza de Peñarol con la pequeñez de... De un cuadro chico que es un cuadro chico. No, no, pero estamos hablando de historia. No, pero es cierto. Peñarol es un equipo en términos históricos de los más grandes de América y del mundo pero para la generación mía, por ejemplo, y... Y... Ver a Peñarol ganar una Libertadores no es lo mismo que para la generación de mi abuelo ver a Peñarol ganar una Libertadores. No es lo mismo. Mi abuelo lo vio en el 60, 61. Está... Sí, sí, sí. El otro día me decía Alejandro Camino cuando estuve conversando que él hizo Hicha de Liverpool a su hijo, ¿no? Este... Que consiguió que sea de... Pero el otro día lo llevó a ver la final para el estadio. Este... Digo, ya está garantizado que de Liverpool no va a cambiarse. Y el hijo le dijo algo así como, bueno, la verdad, dice... Yo vine a ver un buen partido de fútbol y no lo vi y vine a ver al mejor equipo de América y fue un desastre. Porque Botafogo fue un desastre. En ese momento, viste que... Era el candidato. Pero, este... Ah, no sé por qué llegué a esto. Pero bueno, no importa. Otro problema de las expectativas Darwin Núñez que lo está sufriendo. ¿Por? Por el contraste. Viene después de Cavani y de Suárez y la gente quiere que sea Cavani y Suárez y es Darwin Núñez. Ah, vos decís la expectativa de los uruguayos sobre Darwin Núñez. Y está la sombra y el contraste está. Pasaba mucho, ¿sabés con quién? Salvando las distancias. Cuando Maradona se retira de la selección argentina fue una masacre de jugadores talentosos en la prensa. Criticaban a Orteguita, criticaban a Capri, criticaban a Gallardo, criticaban... Porque ninguno era Maradona. Y claro, ¿qué creen que sea Maradona? Pero todos esperaban que viniera ese... El 10, ¿viste? Entonces, ¿quién va a ser el 10 en el Mundial del... Y no iba a llegar Maradona. Lo mataban, ¿eh? En esa misma línea lo que digo que a Darwin le caen muchísimas críticas muchas veces porque está la comparativa con... Parados desde ese lado cuando en realidad está, es Darwin. Es un jugador clase A de primer nivel pero no es ni Cavani ni Suárez. No, y además no lo va a hacer porque tiene una personalidad diferente. O sea, pero es un... Es un tremendo jugador. Pero bueno, una cantidad de mensajes, ¿no? Vamos a leer algunos y después leemos otros. Sobre la carga de la expectativa y qué es fracasar, ¿cuántos sabremos de eso los abanderados de la Uruguaya? Dice, qué carga simbólica de esa, la puta madre. Nunca me había puesto a pensar pero debe ser difícil ser un adulto que ha sido abanderado de la Uruguaya en su niñez porque la escuela te da la responsabilidad de que sos el más inteligente de tu generación o el mejor de tu generación y después vos mismo te pones la carga de tener que ser un gran estudiante, un gran profesional. Es bravo para tratar en terapia eso. Dice... Y cuando las votas y ahora que las votas hacen hace unos cuantos años a mí me tocó o sea también era de tus compañeros eras el último y era como che qué onda entonces ¿soy tan buen compañero? No, dice acá menciona Holanda por ejemplo, dice el único segundón que ha pasado a la historia del fútbol es Holanda. Lo que pasa es que Holanda es increíble porque Holanda primero recordemos el tamaño de Holanda. Sí, muy pequeño. Más chico de Uruguay. Más chico de Uruguay. Y la cantidad de jugadores de grandes jugadores que ha tenido y jugó dos finales del Campeonato del Mundo contra el local. Sí, jugó tres en total dos de ellas contra el local. Lo creíble. Y sí, no pudo ser campeón del mundo. ¿Qué va a ser? No, una ya fue contra España ¿no? Por eso. En Rusia. La otra fue contra Argentina y la otra fue contra Alemania. Exacto. No es cualquier cosa que un país chiquitito allí logró tener tremenda explosión futbolística que la sigue teniendo ¿no? Porque Holanda sigue siendo un país que últimamente no ha tenido pero muy lejos de plantear que puede ser un fracaso haber jugado dos finales del Campeonato del Mundo y no ha ganado. Eso también está. Y una sin Craif con Craif vigente todavía. Es verdad. Dice, acá hay una banderada manejando un taxi dice uno. Bueno, en fin, algunos mensajes pero vamos a hacer una pausa después leemos varios de ellos porque hay algunas frases que nos mandaron que están muy buenas vinculadas a todo esto de lo que estamos a hablar. Yo siempre tengo la sensación que Brasil es como un preservativo Las verdades del profesor se adapta a todos los tamaños de PN 13 a 0 desde